Bueno mi gente de YouTube, aquí está AleRD29 en otra partida en directo de Mafia 3 Así es Vamos por los motivos ¿Te importa decirme qué vamos a hacer de verdad? Vamos a matar a Markano y a todos los capullos que trabajan para él Chorradas Si solo quisieras eso, habrías cogido un XM-21, te habrías pintado la cara y habrían estado todos muertos antes de la cena Y ten por seguro que no necesitarás un centro táctico ni toda esa mierda que me has pedido Después de volver, Markano me ofreció el hollow y dijo que a Sammy ya le tocaba retirarse Le dije que no ¿Así que crees que es culpa tuya lo ocurrido? Es difícil verlo de otra forma ¿Qué creías que iba a hacer? ¿Qué pasó con esta mierda? ¿Quién la que no quiere prender? ¿A dónde vas? ¿Por dónde iba? ¿Qué creías que iba a hacer sal? ¿No querían prenderla más? A lo mejor regalarle un reloj de oro y una placa por su publicación Los dos sabemos que solo hay una forma de dejar esta vida Y aún no ha respondido a mi pregunta Voy a tomar la ciudad, distrito a distrito Wow, y me llevo el primero No pasa nada, vamos Muy bien, vamos a manejar lo mejor que jugamos Así es, muy bien Seguimos con todo Tenemos que apagar la música porque después me bloquean el video Muy bien Muy bien Apagué la música porque después me bloquean el video por copyright Increíblemente esa música del año aún no tiene copyright ¿Qué pasó? Y acabo de llevarme uno Muy bien Voy bien, voy mal ¿Cómo la vaina? Espérate, espérate, espérate Vamos de nuevo Muy bien Exactamente Parece que voy en condición mala Vamos a reencontrar el camino Dice que siga derecho En la próxima hago una izquierda Perdónenme ahí Quítate con esa chatarra de en medio Perfecto Perfecto Y subimos este elevado Vamos bien ahora Dice que el objetivo está llegando acá Y lo encontramos Muy bien Seguro que no necesitas que te lleve Puedo llamar a un tipo Estaré en el motel Ven a verme cuando estés listo Muy bien Perfecto Muy bien Wow Aquí fue que se armó el tiroteo ahorita Esa parte no pude subirla Porque Me bloquearon el video Wow Bienvenido a casa Yo voy por ti más tarde Yo voy por ti más tarde Tranquilo Y ahora me voy ¿Dónde? El sótano Le voy al basement A ver ¿Qué pasó? Me lo he pillado este juego Me he pillado este juego Y la verdad Es que lo estoy pasando Jevísimo Sigo Diciendo que es mala idea Están muriendo muchos chicos en Vietnam Es algo que debo hacer ¿Te he contado cómo conseguí esto? Claro ¿Lo robaste? Sí, señor Directamente del bolsillo De aquel viejo blanco Que solía venir a montarla Llévatelo Siempre me ha traído buena suerte No puedo hacerlo Sé que crees estar solo en este mundo Lincoln Y no lo estás Nunca lo estás Ay, 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 ay Me mató mi viejo Una pinta Una pinta Y ahora A por él Muy bien Dice Usa el cuchillo de combate Para acabar con los enemigos Con derribos letales También puedes seleccionar Derribos no letales En el menú de opciones Dentro del juego Me gusta más letales Dice así Cuando Estés por ahí Todo el dinero que recojas Se guardará En tu cartera Si te matan Perderás Gran parte de este dinero Así que mejor Mejor Es dejarlo A buen recaudado A buen recaudo Mi léxico está fuerte Usa la caja fuerte En el sótano De Sammy Para guardar A buen recaudo De dinero Ok, vamos a volar De esta vaina Pero no perder tiempo Perfecto Que lo que hay aquí Abre los sobres Abre Habrá Sobre los posibles Recursos Muy bien Yo creo que ya Debo salir de aquí Perfecto Muy bien La música La apagamos De una vez Y vamos Hasta el siguiente Objetivo Muy bien A ver Con quien tenemos Que hablar aquí arriba A ver Con quien tenemos Que conversar aquí Hay alguien Aquí en la habitación No mentía Sobre lo de montar Un centro táctico La clave para dirigir Una operación De espionaje clandestina Es una coartada plausible Por eso robé Toda esta mierda Al FBI Si se pone feo Que sean ellos Quienes paguen el pato Me alegra Que no hayas perdido Tu toque Si hay algo Que se me dé bien Es joder A la brigada Mágica De Hoover Mientras Estabas Con Guau Que de una cita Trey Feísima Quería ver si había Algún activo local Al que pudieras reclutar Se me han ocurrido Tres posibilidades Ahora mismo Mi prioridad Es quitarle el Hollow A quienes se han hecho Me lo imaginaba Haitianos Creía que se separaron Cuando acabé con Vaca Por suerte han vuelto Y no les ha hecho gracia Que sale entregar A del Rey Hollow A la mafia sureña ¿Mafia sureña? Idea de Georgie Los puso a vender heroína Para enganchar a todo el mundo Joder Antes muerto que permitir Que esos cajones de mierda Destruyan lo que construyó Sammy ¿Quién sustituye a Vaca? Nadie lo sabe Ha mantenido su identidad En secreto Muy bien Nadie Ni siquiera John Donovan No pensé que llegaría este día Bueno No puedo cambiar El color de mi piel Así que mi única opción Es seguir a uno de esos haitianos Y confiar en que me lleve Hasta su misterioso líder Es mejor que no tener opciones En cuanto te congracies con ellos Ven a verme Estoy terminando algo Que te gustará Muy bien Vamos por el haitiano Siguiente objetivo Muy bien Siguiente objetivo ¿Qué tal si me voy? Bueno Tengo que seguir en el cacharro este Muy bien Cruce campeón Cruce champion Muy bien Exacto Música apagada Espera a los haitianos Muy bien Por suerte No está muy lejos Está muy lejos Estamos llegando ya Muy bien Muy bien Vamos a esperarlo aquí Me camuflo aquí He oído que van a traer de vuelta A James el rey Esta semana Me parece increíble Que piensen Que nos vamos a creer Que al doctor King Se lo cargó un solo hombre Es demasiado fácil Demasiado simple Pongamos que fue el Quien disparó al doctor King Él Y nadie más Y si es así de fácil Acabar con grandes hombres Como el doctor King El presidente Kennedy El hermano Malcolm Entonces nunca Del otro lado veo algo Excepto Llegó Que pinta Pastelito de chocolate Tal vez luego Me dejes probar Muy bien Entro Ahí fuera Espera 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 ¿Entiendes lo que estamos Haciendo aquí No ofre? Ochar Por la libertad Todos queremos a los sureños Fuera del hollow Dame a tu jefe Y me ocuparé de ello Joder Me van a descubrir Ve a la tienda de voodoo Allí encontrarás al jefe Perdone el dolor de cabeza Hermano Perfecto Muy bien Perfecto ¿Me vieron o no me vieron? No me vieron Muy bien Perfecto Seguimos Dice Úsalo Cambia Apaga la radio Ya, ya lo hice Ahora me lo pone Unas horas después Y apaga la radio Cuando no esté grabando Si pongo la radio Y escucho esos clásicos Pero Mientras tanto Voy por el otro objetivo Voy por el otro objetivo Muy bien Aparentemente es aquí arriba Aquí está Listo Listo Abrió Por aquí salgo Muy bien Aquí arriba Perfecto Tengo que esperar aquí Hasta que llegó Oh Mira quién está aquí Café Buen truco El del campamento De los haitianos Fingir que vaca Te tenía secuestrada Y yo había oído Y yo había oído que moriste Los dos estamos llenos de sorpresas Y tanto ¿En qué puedo ayudarte Lincoln Clay? Quiero que me ayudes a matar a Sal Marcano Ya veo Hace unos meses Querías matarme a mí Y ahora vienes aquí Y esperas que me fíe de ti Ahora que Marcano Apoya a los sureños Es cuestión de tiempo Que vayan a por ti Y cuando lo hagan Matarán a todos Los que se pongan en su camino Salvo que haga Causa común Contigo Exactamente Me aseguraré De que tengas el holo Después de eso Ya veremos Qué pasa Buen trato ¿Sabes por qué estábamos En guerra Sammy y yo? Porque tú querías la lotería Por favor Que no quieras afrontar Algunas verdades incómodas No justifica que te hagas el ingenuo Sammy y yo Luchábamos por la gente del holo Ellos merecen algo mejor Que un viejo farsante Que regalaba latas de comida Cada vez que le salía de los huevos Que siempre hacía Lo que Sal Marcano le ordenaba Aunque fuera en contra De su propia gente Hizo todo lo que pudo Pero aún así No pudo hacer mucho ¿Verdad? ¿Qué pasó? Cuando tenga el holo Lo dirigiré como quiera Sin responder ante nadie Mientras me des acceso A tus matones Tus contactos Y un sitio Para esconderme De vez en cuando Puedes hacer Lo que quieras Excelente Marcano sustituyó a Sammy Por un hombre llamado Richie Doucette ¿Lo conoces? Supongo que es de la mafia Sudén Es un hijo de puta Le gusta secuestrar A jóvenes negras Y llevarlas al vallo Les deja pasar hambre Unos días Las suelta Y les dice Que corran A veces Se lleva los perros Ya sabes Por los viejos tiempos Es un Así Así mató A mi hermano Es todo lo que me queda Ok Exacto Dime dónde está Ok Vamos por él Exacto Uno de mis hombres Lo ha seguido Ha estado investigando Cómo lo dirige Todo Ve a hablar con él A ver Que sabe Cuando me ocupe De él Veré Lo de la iglesia Perfecto Un poco de acción Ya está bueno De dar vuelta Y vuelta Y vuelta Vamos allá La verdad Que los gráficos De PC Son Increíbles Por los viejos Tiempos Completadas Vamos a dejarlo aquí Y luego venimos Entonces con la otra parte Para seguir Para no hacer la partida Muy larga Muy bien Lo dejamos aquí Y venimos Con el otro capítulo Ok Bye bye